La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Esta es la reunión de los que buscan a Cristo, de los que quieren encontrarse con Él, dispuestos a escuchar Su palabra y seguirle. Recibamos al Padre Miguel Villamizar, quien preside la Santa Eucaristía. Tomado de la mano, con Jesús yo voy. Tomado de la mano, con Jesús yo voy. Tomado de la mano, con Jesús yo voy. Si Jesús te dice, amigo, deja todo y ven conmigo a un lugar que es más hermoso y más feliz. Si Jesús te dice, amigo, deja todo y ven conmigo a un lugar que es más hermoso y más hermoso y más hermoso. Tomado de la mano, con Jesús yo voy. Tomado de la mano, con Jesús yo voy. Tomado de la mano, con Jesús yo voy. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Segundo Domingo del Tiempo Ordinario, Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de todos los que nos escuchan, por Radio Natividad, Instagram, Facebook y Youtube. Por el eterno descanso del Padre Steven, del Padre José Roberto Arellano, por Filomena Muñoz, viuda de Caña en el quinto día del novenario, Eliazar Rosales Pérez en el séptimo día del novenario, por Antonio Ramón Pernilla Pérez, por Abelardo Díaz en el segundo día del novenario, por Johnny Rosales en el segundo día, por Anunciación Orduz Elsa Roja, Joan Becerra que falleció en el día de ayer y también pedimos por la salud mundial, especialmente de Carlos García, de todos los sacerdotes que padecen el COVID-19, por todos los enfermos. En acción de gracias a Dios y a nuestra Madre Santísima, por favor he recibido al Espíritu Santo, a la Santísima Trinidad por un año más de vida de Anthony y Jesús Colmenares y por el doctor José Gregorio Hernández a Santa Lucía, San Lejo y Santa Rita. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, 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 ten piedad de nosotros. Ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú Señor, sólo Tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que con amor gobierna los cielos y la tierra, escucha paternalmente la súplica de Tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en Tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del primer libro de Samuel, en aquellos días, el joven Samuel servía en el templo a las órdenes del sacerdote Elí. Una noche estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y éste respondió, Aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Respondió Elí. Yo no te he llamado. Vuelve a acostarte. Samuel se fue a acostar. Volvió el Señor a llamarlo y él se levantó. Fue a donde estaba Elí y le dijo, Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Respondió Elí. No te he llamado, hijo mío. Vuelve a acostarte. Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Éste se levantó. Fue a donde estaba Elí y le dijo, Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven y dijo a Samuel, Ve a acostarte y si te llama alguien responde, Habla, Señor, tu siervo te escucha. Y Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes. Samuel, Samuel. Éste respondió, Habla, Señor, tu siervo te escucha. Samuel creció y el Señor estaba con él. Y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y me escuchó mis plegarias. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste. Abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por mi culpa. Así que dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo. Tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he encerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo no es para fornicar, sino para servir al Señor, y el Señor para santificar el cuerpo. Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder. No saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo, y el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Huyan, por tanto, de la fornicación. Cualquier otro pecado que cometa una persona queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O es que no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que ha recibido de Dios y habita en ustedes? No son ustedes sus propios dueños, porque Dios los ha comprado a un precio muy caro. Glorifiquen, pues, a Dios con el cuerpo. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Palabra de Dios. Ando fruto de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. Nuestras vidas, nuestro ser, ando fruto de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo, Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que los seguían, les preguntó, ¿Qué buscan? Ellos le contestaron, ¿Dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo, Vengan a ver. Fueron, pues, vieron donde vivía y se quedaron con él ese día. Era como las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró a Andrés fue a su hermano Simón y le dijo, Hemos encontrado al Mesía, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y este fijando en él la mirada le dijo, Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Cepa, que significa Pedro. Es decir, roca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Segundo domingo del tiempo ordinario. Y la liturgia de hoy nos invita a la llamada del Señor. Señor, Señor que llama a una vocación específica. Sea en el orden sacerdotal, sea en la vida religiosa, o sea en la vida matrimonial, o en la vida profesional. Pero todos tenemos vocación a algo, pero la llamada de hoy es diferente. Uno para conocer al Señor tiene que escuchar la voz como el caso de Samuel y después de escuchar la voz, seguirle y poner en práctica lo que es la palabra, lo que es la evangelización. En la primera lectura hemos escuchado la voz del Señor en Samuel, Samuel que sentía una voz, pero no la conocía, de quién venía esa voz. Por eso la palabra dice que no conocía todavía al Señor. Por eso le pregunta a Elí, al sacerdote, y eso es lo que han hecho muchas personas con nosotros, nos llevan a Jesús. Por lo menos para seguir la vida religiosa, están los formadores del seminario, o en la vida religiosa, o en la vida sacerdotal, las religiosas, los religiosos, los formadores, nos ayudan a descubrir esa voz que escuchamos en el interior. Hay voces de afuera, y las voces de afuera, son esos instrumentos, pero la voz de dentro es la que uno escucha y donde uno tiene que pedir el don del discernimiento para seguir al Señor. Pero para esto necesitamos aprender a relacionar tres cosas en la llamada del Señor. Primero que nada, conocer al Señor. Si Samuel no le pide a Elí que le ayude a conocer al Señor, él no fuera ejercido su profeta, ser profeta. Y por eso necesitamos primero conocer al Señor. Puede ser un profeta, puede ser un formador, puede ser un padre de familia, o puede ser cualquier persona que sea hombre de Dios y me ayude a mí a conocer al Señor. No tenemos conocimiento. Uno cuando se empieza con las cosas de la iglesia, no hay conocimiento claro. Los sacerdotes, los sacerdotes, los laicos, las religiosas, o cualquier persona, me llena ese conocimiento y me lleva a Dios. Entonces, primero que nada, conocer al Señor. Segundo, escuchar su voz. Vemos el caso de la primera lectura. Samuel escuchó por tres veces que el Señor lo llamaba, pero dice la palabra que Samuel todavía no conocía al Señor. Necesitamos de esos instrumentos, de esas personas que nos llevan a Dios. Por lo menos el profeta Elí, el sacerdote Elí estaba ahí y le dio a conocer al Señor. Y que fue lo último, si te llaman otra vez, diga, aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad. Habla Señor, que tu siervo escucha. Esa es la llamada, pero necesitamos de personas, hombres de Dios, que nos lleven a descubrir esa voz. Escuchar muy bien la voz de Dios, puede ser en lo de afuera, en lo externo, o puede ser desde adentro, en el interior. Tercero, la relación que recibimos, recibir una revelación de su palabra. El que conoce a Dios, el que escucha la voz, predica, profesa la palabra de Dios. Hoy las lecturas nos hablan de la vocación. Todos estamos llamados a una vocación específica, a la vida matrimonial, a la vida religiosa o a la vida sacerdotal. Pero para eso tenemos que descubrirlo. Hay personas, por lo menos uno se pone, cuando leía la primera lectura de hoy, uno se pone a pensar, Elí tuvo dos hijos, ¿por qué no siguieron al Señor? Se quedaron puramente con lo de afuera. Escuchaban la voz, pero de afuera, pero le faltó esa intimidad, esa relación o esa experiencia con el Señor. Conocer al Señor es una cosa y escuchar la voz de Dios es otra cosa. Tenemos que estar muy unidos. Los hijos de Elí, ellos no conocieron verdaderamente a Dios y por eso no lo siguieron. Esto es lo que nos anuncia hoy primera lectura. Tener en cuenta esas tres cosas. El conocimiento de Dios, escuchar la voz de Dios de afuera y de adentro, y también esa revelación que el Señor nos da por medio de su palabra. Y estar agradecido porque muchas personas nos llevaron a ese conocimiento o nos llevaron a Dios, que fue el caso hoy de Elí, que se lo mostró a Samuel. Segunda lectura de hoy. Hoy hemos escuchado a San Pablo en Primera Corintio, capítulo 6, a partir del versículo 13, nos habla que todos somos templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo. Por eso aquí nos recuerda muy bien la virtud de la templanza, ya que nuestro cuerpo son miembros de Cristo y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nos recuerda que San Pablo, que es cuerpo y es el templo del Espíritu Santo. Y Pablo nos dice que debemos de vivir alejado de la fornicación. Y nos recuerda una cosa muy importante. No son ustedes sus propios dueños, pero Dios lo ha comprado a un precio muy caro. Y esto es el cuerpo. Entonces, segunda lectura de hoy, respetar el cuerpo. Aquí tener en cuenta sexto y noveno mandamiento, pecado de fornicación. Y hay que respetar el cuerpo desde pequeño. Y también no solamente en el pecado de la fornicación, sino que también aquí entran otros pecados. Personas que no se respetan su cuerpo. Que con el cuerpo hacen lo que sea, por lo menos dibujos, imágenes. También hay personas que se cortan las venas. Todo esto va en contra de la ley de Dios. Y nosotros somos templo del Espíritu Santo y tenemos que respetar el cuerpo. El Evangelio de hoy, San Juan nos habla también de cómo tenemos personas que nos llevan a Jesús. El caso de Elí a Samuel. Es como una cadena. Juan el Bautista da a conocer a Juan y a Andrés, a Jesús. Y este Andrés le luego lleva a Pedro a Jesús. Y así han hecho muchas personas con nosotros que nos llevan a Jesús. Hoy hemos meditado en el Evangelio. Primero que nada, le preguntan a Jesús, ¿dónde vives? Y recuerden lo que dice Jesús. Jesús se encontraba en Jericó, en Besaida, en todos los sitios. Pero se encontraba evangelizando, proclamando la palabra de Dios y curando a los enfermos. Y para un discípulo de Jesús, para un seguidor de Cristo, no hay casa. Porque Jesús se encuentra en todas partes, como nos enseñan en la catequesis. ¿Dónde está Jesús? En el cielo y en todas partes. Le preguntan a Jesús, Él dice, vengan y lo verán. Y después de eso, estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos, Andrés y Juan. Y a ver a Jesús le dijo, Juan, este es el Cordero de Dios. Lo buscaron para seguirlo. Ellos sabían de quién se trataba. Eran discípulos de Juan el Bautista, que lo habían preparado para la venida del Mesía. En el apostolado y en la evangelización, debemos mostrar siempre a Jesús a los demás. Y no mostrarnos nosotros mismos. Debemos desaparecer nosotros como Juan el Bautista. Entonces, la misión es que los aplausos, que los honores, que las glorias sean para el Señor. Juan el Bautista, calladito en la boca, le enseñó a los discípulos quién era el Mesía. Ellos fueron y vieron dónde vivía Jesús y se quedaron con el Maestro. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros no seguimos, hombre. Seguimos a Jesús. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Sea el sacerdote que sea, pero tenemos que seguir a nuestro Señor. Y por eso en el apostolado y en la evangelización, debemos mostrar a Jesús a los demás. Y no decir, mire, yo hice 50 primeras comuniones. Esos honores, esas glorias, son para Dios. Todo cristiano es llamado por el Espíritu de Cristo, a una santidad, a un apostolado y a esa evangelización. Nos puede suceder a nosotros que tenemos que no lucirnos, sino lucir a Jesús. Buscar, hacer el poder, ser apreciado por los demás. No lo tenemos que hacer así, sino siempre el que sea apreciado sea nuestro Señor Jesucristo. Por eso Juan el Bautista decía, debemos disminuir para que el Señor crezca, que sea apocado nosotros, para que Él brille, desaparecer nosotros, para que Él sea mostrado, escondernos nosotros, para que el Señor sea el único que luzca. Esto es lo que hicieron hoy los discípulos de Jesús. Ellos no se llevaron los aplausos ni los milagros, sino todo lo hacían en el nombre de Dios. Continuamos con los temas de hoy. Primera lectura y evangelio es el tema vocacional. Les decía que Elí enseña a Samuel, es una cadena, uno dice, a mí me enseñaron mis abuelos, mi catequista, o el sacerdote de mi parroquia, o el grupo juvenil. Es una cadena que nos ayuda a nosotros a encontrarnos con el Señor. Tenemos el caso de hoy de Elí, que enseña a Samuel. Juan el Bautista lleva a Juan y a Andrés a Jesús, y Andrés lleva a Pedro. En esto consiste el apostolado y la evangelización. Unos llevamos a otros a Jesús. Para hacer esto tenemos que disminuir. Tenemos que que las glorias sean para el Señor. Por eso el Señor hace un llamado, y también cuando el Señor llama, llama a todas las edades. El pequeño Samuel, estaba pequeño. El Señor llama a pequeña edad, a temprana edad, a la edad de la madurez, de la adolescencia, pero también a una edad mayor. Nunca es tarde para seguir al Señor. Por eso hoy tenemos que orar mucho por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Con sacerdote hay eucaristía y necesitamos la eucaristía diaria, que es el alimento espiritual de nuestra alma. Pidámosle al Señor en esta eucaristía que nos ayude a conocer. Yo puedo estar en el seminario, pero si no tengo amor a la vocación, no tengo amor a Dios, no busco su voz interior, mi camino o mi discernimiento vocacional, ahí termina. Por eso el Señor hace el llamado, y la llamada es saber escuchar su voz. Recuerda, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He aquí, Señor, que tu siervo escucha. Esa es la llamada que el Señor nos hace a cada uno de nosotros, pero tenemos que pulir los sentidos, especialmente el del oído, las voces internas, voces que nos llevan a Dios, pero hay otras voces que nos separan del camino del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, hoy en el primer libro, y al Hijo, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Tío de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Ponzo Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó entre los muertos. Sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Oración de los fieles. Unamos nuestras oraciones a las de toda la iglesia que quiere aprender a cumplir la voluntad de Dios y digamos todo, enséñanos a cumplir tu voluntad, Señor. Enséñanos a cumplir tu voluntad, Señor. Por todo el pueblo santo de Dios, para que cuide su fidelidad al mensaje evangélico y sea signo profético en un mundo indiferente y atropellado, roguemos al Señor. Enséñanos a cumplir tu voluntad, Señor. Por el Papa, los obispos y demás pastores, para que fieles a su ministerio y en su vida personal, sean los primeros en obedecer a la palabra salvadora de Jesús y dar testimonio. Roguemos al Señor. Enséñanos a cumplir tu voluntad, Señor. Por los enfermos, los encarcelados y quienes necesitan asistencia, para que nuestra fe y nuestra fraternidad hagan florecer en ellos la esperanza y la alegría de ser hijos de Dios. Roguemos al Señor. Enséñanos a cumplir tu voluntad, Señor. Por todos los llamados al apostolado y discipulado de Jesús, para que con decisión y entrega generosa sigan al Maestro y se mantengan fieles a su vocación, roguemos al Señor. Enséñanos a cumplir tu voluntad, Señor. Por los niños y los jóvenes desorientados, para que como Samuel, encuentren guías y educadores que les muestren el buen camino a seguir. Roguemos al Señor. Enséñanos a cumplir tu voluntad, Señor. Por las intenciones, Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de todos los que nos escuchan, por Radio Natividad, Instagram, Facebook y YouTube, por el eterno descanso del Padre Steven, del Padre Roberto Arellano, Filomena Muñoz, viuda de Caña, Eliazar Rosales, Antonio Ramón Pernilla, Abelardo, Yoni Rosales, Anunciación, Elsa Roja, y Joan Becerra, y por todas las benditas ánimas, roguemos al Señor. En sí. Por la salud mundial, por la salud de todos los enfermos, de Carlos García, y de todos los sacerdotes que padecen el COVID-19, roguemos al Señor. En sí. En acción de gracias por un año más de vida, de Anthony y Jesús Colmenare. Por favor, es recibido al Espíritu Santo, a la Santísima Trinidad, al Doctor José Gregorio Hernández, a Santa Lucía, a San Alejo, y a Santa Rita, roguemos al Señor. En sí. 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 Todo esto te lo pedimos a Jesús, tu Hijo amado, que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Ante ti abro todo mi ser. Oh, Señor, ante ti te presento mi ofrenda de amor. Señor, tú mi corazón conoces bien, carece de valor, si no moras en Él, en Él. Tu Señor, que has hecho florecer La semilla del amor, bendícenos tu Señor. Que has hecho florecer la semilla del amor, bendícenos tu Señor. En tu altar, con el vino y el pan, tu presencia, Señor, llena mi vida de paz. Solo soy un pobre pecador, que busca sin cesar, cumplir tu voluntad. Cumplir tu voluntad, tu voluntad, tu Señor. Tu Señor, que has hecho florecer la semilla del amor, bendícenos tu Señor. Que has hecho florecer la semilla del amor, bendícenos tu Señor. Tu Señor, tu Señor. Tu Señor, tu Señor. El Señor, que has hecho florecer la semilla del amor, bendícenos tu Señor, bendícenos tu Señor. Levantemos tu Espíritu. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, el cual, compadecido del extravido de los hombres, quiso nacer de la Virgen, sufriendo la cruz nos libró de eterna muerte y resucitándonos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres tu Señor, dueño de la eternidad, cielo y tierra cantarán tus obras. Los ángeles y profetas anunciaron ver tu gloria, y por eso tus criaturas te repiten sin cesar. Bendito es el que viene en tu nombre, oh Señor, oh sana, oh sana en el cielo. Bendito es el que viene en tu nombre, oh Señor, oh sana, oh sana en el cielo. Santo eres tu Señor, dueño de la eternidad, cielo y tierra cantarán tus obras. Los ángeles y profetas, los ángeles y profetas anunciaron ver tu gloria, y por eso tus criaturas te repiten sin cesar. Bendito es el que viene en tu nombre, oh Señor, oh sana, oh sana en el cielo. Bendito es el que viene en tu nombre, oh Señor, oh sana, oh sana en el cielo. Bendito es el que viene en tu nombre, oh sana, 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 oh sana. Santo eres en verdad Señor, Fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cali y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cali de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracia porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte, nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta, su Obispo Auxiliar Juan Alberto Ayala y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, Padre Steven, Padre José Roberto Arellano, Filomena, Eliazar, Antonio Ramón, Abelardo, Johnny, Joan, Anunciación y Elsa Roja. Que se durmieran la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítalos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así como María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanza. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y consenu la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo y mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. ¡Gracias! 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 que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. 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 grandeza en mi fe que es cuando tú, Espíritu Santo y en punto de su amor me quema por dentro y solo puedo alabarte y darte gracias Señor y levantando yo mis brazos le entrego mi adoración tú eres santo Señor eres santo, santo te doy gloria Señor te doy gloria, gloria eres santo, santo te doy gloria Señor te doy gloria, gloria Señor te doy gloria te doy gloria, gloria eres santo, santo te doy gloria Señor te doy gloria, gloria Señor Señor el momento de la acción de gracia donde le damos gracias al Señor por la palabra, por la Eucaristía gloria, por los que nos escuchan por las redes sociales y por Radio Natividad que no han podido recibir a Jesucristo sacramentalmente pero lo reciben espiritualmente y la manera de recibirlo a Él es el agradecimiento, la acción de gracia por eso te bendigo Padre por este domingo, por este día del Señor por muchos hermanos nuestros que escuchan tu palabra, tu Eucaristía gloria sana a los enfermos ayuda a las personas que están deprimidas y ayuda a nosotros a cumplir tu santa voluntad he aquí Señor que tu siervo escucha como nos decía hoy la lectura gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo alma de Cristo santificanos cuerpo de Cristo sálvanos sangre de Cristo embriáganos agua del costado de Cristo lávanos pasión de Cristo confórtanos oh mi buen Jesús oye no dentro de tu llaga se escóndenos nos permita que nos separemos de ti del enemigo malo defiéndanos en la hora de la muerte llámanos y mándanos ir a ti para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos amén a nuestra madre santísima por la salud mundial Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén oremos infúndenos Señor el espíritu de tu caridad para que alimentados del mismo pan del cielo permanezcamos siempre unidos por el mismo amor por Jesucristo nuestro Señor el Señor el Señor esté con ustedes la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañen siempre pueden irse en paz gracias con María es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está con María es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está ella cuida nuestros pasos ella nos guía en el camino porque a Jesús nos quiere llevar Él es el camino y la verdad porque a Jesús nos quiere llevar Él es el camino y la verdad María, María, María eres tú la madre de Cristo por eso la madre del pueblo del pueblo de Dios por eso la madre del pueblo del pueblo de Dios toda la iglesia le quiere cantar una canción a la Virgen María toda la iglesia le quiere cantar una canción a la Virgen María cantar 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 Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.